Yo tengo un amor chiquito que es mayor que mi papá y no quiere estar conmigo sin permiso es mi mamá la llamo para decirle que donde mi quería rimar como mi mamá no quiso yo no dejo de rogar como mi mamá no quiso yo no dejo de rogar ay, déjelo mamá que entre déjelo, déjelo no me lo vayas a hacer, ay mamá, ay mamá porque si usted me lo asusta se me va se me va, ay mi nito se me va, ay mamá yo no me atrevo a culparlo porque él es menor de edad me dijeron la vecina que los 20 va a juntar estoy resuelta a casarme porque miro el porvenir a mi noviecito viejo le voy a decir que sí a mi noviecito viejo le voy a decir que sí ay, déjelo mamá que entre déjelo, déjelo no me lo vayas a hacer, ay mamá, ay mamá porque si usted me lo asusta se me va, se me va ay, mi nito se me va, ay mamá, ay mamá yo no me atrevo a culparlo porque él es menor de edad me dijeron la vecina que los 20 va a juntar estoy resuelta a casarme porque miro el porvenir a mi noviecito viejo le voy a decir que sí a mi noviecito viejo le voy a decir que sí ay, déjelo mamá que entre déjelo, déjelo no me lo vayas a hacer, ay mamá, ay mamá porque si usted me lo asusta se me va, se me va ay, mi nito se me va, ay mamá, ay mamá